¡Eh, figura! ¿Cómo va eso? A tope. ¿Ronda número 5? ¡Cinco! ¡Eh! ¡Oh, qué susto me has dado! ¿La galleta bien? Bien, bien, ¿no? No ha habido problema, no ha habido problema. Venga, ¿cómo es el saludo? ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilla, eh! ¡Ah! 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 Venga, a ver, esa ronda número 5. ¡Cinco! ¡Eh! ¡Mirad los señores, mirad los señores! A dúo, a dúo. Ronda número 5. ¡Cinco! ¡Bole! ¡Bole! ¡Dúo, dúo, a dúo, a dúo, a dúo! Ronda número... ¡Eh! Ronda número... ¡Eh! 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 Ronda... ¡Eche! ¡Eh! 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 Ronda número 5. ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Ronda número 5! ¡Cinco! ¡Eh! Muy bien Hasta donde Vámonos Venga va